Profanadores de la Divinidad 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 por la misma humanidad que Él vino a rescatar. Hombres insensatos que se juegan su condenación eterna, al maltratar, mancillar y pisotear a un Dios misericordioso, que se ha quedado en la especie del pan, para estar con su creación hasta el fin de los tiempos. Así lo dejó plasmado. Yo estoy con ustedes, todos los días hasta el fin de la historia. Mateo capítulo 28, versículo 20. Nuevamente su cuerpo es masacrado y respetado, nuevamente se burlan de Él y lo despojan de su trono, nuevamente es traicionado y vendido por la codicia y la avaricia. Pobre de las almas que profanan el cuerpo santísimo de Cristo, los vasos sagrados de su templo, las imágenes y cuadros de devoción, tendrán una deuda muy grande que saldar, si no se arrepienten. Están jugando con su condenación eterna. Hoy ante esta realidad, de lo regular y cada vez más constante, de las profanaciones en el templo de Dios, queremos suplicar perdón por aquellos hombres inducidos por fuerzas del mal, que siguen martirizando el cuerpo místico de Jesús, y se han convertido en sus nuevos verdugos. Hoy queremos adorarte en tu presencia real. Hoy queremos consolarte, y como un bálsamo sanador, curar tus múltiples heridas. Hoy queremos reparar para que estas almas puedan darse cuenta de su error, para que lloren amargamente su pecado y regresen arrepentidos a Dios, que es el único que puede absorberlas y perdonarlas de todas sus culpas. Oh Señor Jesús, pide por ellos, suplica al Padre por su perdón. Saliendo del pretorio, me echa una procesión, con rumbo al calvario, sufriendo va un varón, La cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar, no puede dar un paso, y cae por el camino, recibe un latigazo, sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, y se escucha solo un grito, ¡Levántate maldito! No, no puede ser maldito, aquel que en su dolor, exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, donde ellos ten compasión, se tengo de un amigo, se tengo de amor, Sé tengo que un humano sienta comprensión Que acepte esta sangre que derramando estoy Por su salvación No puede ser maldito aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mire su actuación De hechos de encompasión Amén